¡Hey! ¿Qué pasa muchachos? Bienvenidos a un nuevo videito Y así es, como ya lo pudieron ver el título, tenemos Frozen Money funcionando bastante fácil, bastante rápido Y ojo, chequense el nivel de mi personaje, ahí está, nivel 1, correcto, no tenía nada de nivel Y chequense cuánto dinero Esto es para las personas que me han preguntado en los videos anteriores, ¿qué se importa el nivel? No, no importa el nivel, puedes hacértelo con cualquier nivel, con cualquier tipo de personaje Claramente hay requisitos, pero algo muy importante a mencionar antes de comenzar es el límite de ventas Ya que a muchos de ustedes les pasa y no entienden por qué Y ojo que este es un tema muy, muy importante porque incluso ya lo mencionó Rockstar va a estar atento al límite de ventas Porque ya saben que esto se deriva mucho para obtener bastantes millones Entonces, yo les aconsejo que si ustedes van a hacer cualquier método de placa limpia Por ejemplo, este Frozen Money es de placa limpia No olviden vender más de 3 autos al día de la vida real Por día 3 máximo, no 4, no 5, no 6 Porque hay unos que publican Hey Alex, pero a mí me deja vender 6 al día Sí bro, pero no es de que te dejes Sino después te va a empezar a restringir, restringir Y valió tu cuenta Entonces, placa limpia máximo 3 al día Placa sucia ¿A qué me refiero con placa sucia? Que es cuando duplicas o algo así Y la placa es la misma máximo 1 cada 24 horas de la vida real Ok, si ustedes venden más y eso Y se hacen acreedores a un riesgo Mayor de que después ya no puedan vender autos de arriba de 50 mil pesos Etcétera Pues bueno, ahí cada quien Pero conste que advertidos están Pero bien amigos, ya saben que antes de comenzar No olviden dejar su pulgar arriba Suscribirse, compartir este video con tus amigos Y vamos a comenzar Bien muchachos, primero que nada Vamos a tener que estar con nuestro segundo personaje Así es, no con el principal Si no vamos a tener que crear un segundo personaje Si tú ya tienes creado uno Elimínatelo Ahí evalúa qué tanto te conviene Si no lo quieres eliminar Pues no lo hagas Pero para este método es recomendable Eliminarlo y crearte uno nuevo Ahora, si le copias tu nivel del personaje principal No importa Si lo empiezas desde cero Tampoco importa Yo empecé el mío desde el nivel 1 Ok Ahora, ¿Cómo van a tener dinero en su personaje secundario? Bueno, pues en su personaje principal Se van a venir al banco Van a ingresar todo su dinero de la mano al banco Como lo pueden ver Yo ya tengo en ceros La mano tengo todo en el banco Y así se comparte el dinero con tu personaje secundario Ojo, se comparte Mas no cada uno tiene ese dinero ¿De acuerdo? Bien Dicho lo siguiente Para las personas que no tengan el suficiente dinero Para comprar opresor O en su defecto de luxo Ustedes pueden empezar con comprar autos básicos Ejemplo Compras este búfalo, ¿no? Bien Lo vendes Y ya tienes para comprar Otro más caro de 3 millones Lo compras, lo vendes Y así hasta que llegues a los deluxos Siempre y cuando respetemos el límite de ventas Y ahora Dicho lo siguiente Vamos a poner la reaparición en nuestro garaje Ya sea el gratis O el que nosotros querramos o hayamos comprado Ya que tengamos la reaparición establecida en el garaje Van a tener que O mejor dicho Deben de tener conectada su consola a cable La no que ya sea playstation 5 Pero la versión de playstation 4 Playstation 4, xbox one o xbox series Pero en la versión de all gen ¿De acuerdo? Miren por ejemplo Yo estoy en play 5 Pero es la versión de all gen En nueva generación No funciona ¿Ok? Y me refiero a nueva generación Con la versión de GTA Para nueva generación Ahora Dicho lo siguiente Mucho de los errores Que les pasa a ustedes Es que tienen configuradas dos redes Por ejemplo Yo aquí amigos Tengo configurada Únicamente mi red de cable LAN Asegúrense de no tener conectada O guardada Mejor dicho Una red wifi Porque al momento Que desconecten su cable LAN Se les va a activar el wifi Y entonces ya no les salió El método Indispensable Si o si amigos Que sea exclusiva La configuración de cable LAN Ahora Como lo pueden ver Tengo 50 millones Bueno 50 millones con 767 mil Y chequense Nos vamos a venir a la tienda Vamos a seleccionar El auto que deseemos comprar Y ojo Así lo vamos a poder Estar repitiendo varias veces Y solo se puede De a uno en uno Para los que preguntan En esta ocasión Quiero presoreme a dos En cuanto le de comprar Tiro del cable LAN Le doy comprar Tiro del cable LAN Lo ven Me aparece esa alerta Esa alerta negra De que ya se desconectó Ahí ya vuelvo yo A conectar el cable Le doy aceptar Me va a mandar A modo historia Y de modo historia Regresamos Les hago el corte Bueno amigos Aquí ya hemos regresado Al online Como les decía La reparación de mi garaje Lo ven Tengo los mismos millones Y ahora ya tengo Una opresor MK2 Más No hace falta Borrar el personaje Y volver a repetir El método Ya desde aquí Ya puedes volverlo A repetir Y ojo Llenen todos los garajes Que ustedes quieran Puedan Y vayan vendiendo De poco a poco Ok La venta Desafortunadamente No es masiva Si es Frozen Money Pero no es masivo Ok Esto que quiere decir Que ustedes deben De vender con cuidado Si guardas En tu personaje Secundario 100 deluxos Te vas a tener Que vender Máximo 3 al día Y así aplica Con todos Los demás autos No vendas A lo loco Porque ahorita Rockstar Está echando Mucho el ojo En eso Y podrías Llegar a ser No baneado Pero si a tener Un ajuste de dinero Y aparte Del ajuste de dinero Pues llega un momento En el que ya No puedes vender Más de Autos Más o arriba Mejor dicho De 50 mil pavos Si les llega a pasar Esto de que Ustedes se van Al modo online Por desconectar O tirar el cable El cable LAN Y les aparece Esta situación Pues solamente Tienen que esperar A que se vuelva A iniciar O ustedes Se pueden Para acelerarlo Meter no se Tal vez a la tienda A la Play Store Aquí al Playstation Plus En lo que agarra bien La red Es cuestión de esperarse Un poquito No se vayan a desesperar A cerrar el juego Y demás Que al final de cuentas No pasa nada Como lo pueden ver No se les descuente El dinero Pero solo esperen A que puedan regresar Al modo online De acuerdo Aquí como ustedes Lo van a poder ver Yo ya pude Nuevamente Ingresar A una sesión Por invitación No hice nada Extraordinario No volví a conectar Y desconectar El cable Solamente les di Su par de minutitos Que es lo necesario Para que se les Restablezca la red Regresan Al online Y pueden seguir Continuando Realizando El Frozen Money Pero bueno amigos Esto sería todo De mi parte Espero les haya gustado Y saben que si les gustó No olviden dejar Su pulgar arriba Suscribirse Compartir este video Con sus amigos Yo soy Alex Teche Y lo estaré viendo En un siguiente video Hasta luego Hasta luego